Estamos de nuevo con la final de la sexta categoría, Marcelo Fernández de este lado Deja correr esa hocha Se está enfrentando a Guilla Márquez Que hace una doble falta raro en él Porque implementa el servicio con sus recursos fundamentales ¡Dale! 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 ¡P ¡Dale! ¡Dale! Queda para golear, pero el error de Guillermo Márquez terminando el tanto, cortamos ahora, seguimos con más detrás finales de sexta.